Nadie no puede ocupar y con estas teorías hoy queremos gritar a los cuatro vientos, a los cuatro puntos perdicales, gracias por su amabilidad, por su estrella, por todo lo que habías hecho, cuando vaya feliz, que me iba a esperar un momento, que yo no iba a mirar que hoy no hubiésemos en esta ocasión, de poder despedir, que me iba a saber que la noche del sábado estaba en el último ensayo, en una presentación del baile del Torino, en casa de Don Pedro, donde ahora ellos darán su último paseo, por llevados en nombre de aquellos hombres y aquellos amigos, gracias de verdad, a nombre de toda la familia, a nombre de que me son, estamos reunidos, estamos con esa nostalgia de poder decir, que los hombres, recibanos Dios poderoso, quédalos allá, a siestras, a su lado, ellos brillen siempre, para siempre, de igual manera, a su hermano, con Aschirol-Pu, quien se encuentra allá en Ciudadano. Ana Chirol-Pu también llora con fuerte dolor. Están extrañando el día cuando ellos vuelvan, el día cuando ellos vengan, ya no podrán abrazar, ya no podrán verlo, ya no podrán escucharlo, pero desde nunca ellos sentían sus más sentidos pensamientos a toda la familia. En Luciana también se encuentra a Juana Chirol-Pu, quien llora y no deja de llorar, porque se ha ido un hermano, un sobrino. ¿Qué vamos a hacer? En Luciana también se encuentra a Juana Chirol, un hermano de ellos, que precisamente nos contactó, quien se presentó a Juana Chirol, y aún no puede creer que su hermano haya perdido, que su hermano recibe a Dios, que su hermano haya ido a la salida. Saludos, hermanos. Saludos, hermanos. Otro camino es el mar. Olvidos, familia de fuerza. Por favor, maestro Dios. Buenos días. Hola, mi quiseto. Aquí 타ca es el mar. Adiós, hermanos. Completos. L two38 sateca. Buenos días. Uraren